¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al postpartido del Sporting Numancia. Antes de nada, pediros disculpas a todos y cada uno de vosotros, mis fieles suscriptores de YouTube, pero... Es que hasta hoy lunes no me apeteció grabar y os explico muy rápidamente por qué y si me comprendes, dejas un like, ¿vale? Fui a Gijón, a la radio, a retransmitir el Sporting Numancia con Luis Edu, ¿vale? Muy feliz, muy contento, con ilusión, con ganas de que mi equipo gane. Básicamente a 10 grados con una tormenta que metía pánico, o sea, con el paraguas. Tú ibas caminando y el paraguas no lo puedes llevar así porque por el viento te volaba. Ibamos en modo escudo, ¿sabes? En modo lanza con escudo, pues lo mismo, así, clavaos. Bueno, total, que llegue a la radio con una pingaura de la Virgen, o sea, inundado, ¿vale? O sea, llevo un paraguas plegable porque además no te dejen llevar paraguas demasiado grandes o que tengan punta metálica, que si la abuela fuma, que si no sé qué, bueno, pija es desde la liga, entonces llevo un plegable que siempre llevo cuando voy al fútbol y si plegable ya he como llevar una mierda, ¿entiendes? Con la tormenta que cayó el domingo en Gijón, si plegable era casi que te mojaves más por llevar esa basura de plegable, ¿no? Entonces, bueno, llega la cabina en Papau, ¿eh? Feliz, pero feliz, pero feliz, porque digo, va, joder, este Sporting hoy en casa, cago en la puta, estamos acostumbrados aquí a la lluvia, ya verás, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya visitéis el partido todos, ¿eh? 0-1 y dando puta pena. Entonces, os comento cómo fue los siguientes pasos. Los siguientes pasos fue que llamé al Viti, ¿vale? El Viti y un primo mío, y dije, hey, Viti, pavo, hay que ir a por unos garimbes, unos patatueles, y nos quedamos en tu puto quelo toda la noche, pegando unos fifo y petando garimbes. ¿La solución cuál la fue? Exactamente esa. Pillamos unos garimbos, estuvimos jugando a FUT Champions, acabé pero mamadísimo, hice oro 2, no sé ni cómo, porque no veía ni la pelota, y evidentemente, cuando me levanté al día siguiente a la una o un y pico de la tarde, estaba hecho mierda, comí una hamburguesa del día anterior fría como una alpargata, o sea, te pegaban con esa hamburguesa en la cara y partía la cara, o sea, era una piedra, pero me la comí una hamburguesa de un pavo de estés, hiperdura, toda rancia de eso, mamadísimo, todavía con resaca, o sea, espectacular, como acabé el sábado por la noche sin salir de casa, ¿eh? Maravilloso, chavales, no toméis ejemplo de mí, lo del FUT Champions, vale, pero lo de mamadísimo, eso, mejor lo dejamos ya para otra época, ¿no? Entonces, claro, entre que arranqué, no sé qué, no sé cuánto, fueron las 4 y pico, las 5 de la tarde, salí de Gijón a las 6 y pico, pasé por el colegio electoral a ver cómo estaba la movida, dije ahí un, viva mi españita, cracks, voté, y vine para casa, he hecho mierda, y dije, vamos a grabar el pospartido, y luego dije, va, pues mejor no lo grabo, ya lo grabo el lunes, y estamos al lunes, ¿vale? Y llegué de currar y dije, pues mejor no lo grabo, hago un directo, yo creo que la historia está bastante bien, ¿no? Y de hecho, lo estoy haciendo un directo, esta grabación está en Twitch, ¿vale? Tenéis abajo el link en la descripción de Twitch, es donde hago los directos ahora tranquilamente, y bueno, pues aquí está la peña, partiéndose un poco el eje de la historia esta que acabo de contar. Entonces, del partido, puedo daros datos muy interesantes, como que perdimos, y que no jugamos una puta mierda, ¿vale? Básicamente puedo darte esos datos, dirás tú, López, bueno, bueno, jugamos, no jugamos, bueno, la primera parte, básicamente, te dominaron, te marcaron un gol de jugada ensayada, cuando previamente te habían hecho otra jugada ensayada, o sea, defiendes con 11 tíos en el área, la primera jugada te remata un tío solo, la segunda jugada te hacen la de tuya mía, cabecina y gol, ¿sabes? O sea, te sacan una falta lateral, sin aparente peligro, con dos tíos al primer palo, ninguno de esos dos tíos del primer palo va a defender al del primer palo, que la peina, para que uno en el segundo palo, llegando casi dentro del área ya pequeña, te remate, ¿vale? Repito, 11 tíos del Sporting dentro del área, o sea, una defensa intensa, organizada, eficiente, o deficiente, no sé si decir eficiente o deficiente, pero bueno, en cualquier caso, luego la segunda parte, sí, va, te estiraste un poco, no sé qué, tocaste el balón, llegaste, sí, no sé qué, falló un Álvaro Vázquez de cabeza, que creo que era fuera de juego, en cualquier caso, y te perdonaron otros cuatro, o sea, te podían haber metido un 0-4, un 0-5, y te quedabas más feliz que la hostia contra el Numancia, ¿eh? En el Molinón, ¿eh? Un 0-5 del Numancia que podía haber sido, fue un 0-1, total, ¿qué más me da? Si la sensación fue la puta misma, me pareció una mierda de partido, y con eso ahora tenemos que afrontar el derbi, ¿vale? O sea, ahora bien, bueno, de lo único bueno que podemos sacar aquí, y es que el Oviedo está peor que el Sporting, quiero decirte, sin estar mucho peor, está tres puntos por debajo, matemática pura, quiero decirte, no hay más, en el juego seguramente incluso jueguen mejor que nosotros. Del Sporting, ¿qué te puedo decir? El Opi, no sé qué, no me llores nada del árbitro, bueno, puedo llorarte un poco del árbitro, de que me tiraron un escuante sostiense a Manu García, pero también te digo que lo mejor del partido fue la amarilla que sacaron a Manu García, o sea, que por lo menos va a cumplir ciclo mientras que está con la selección. Yo alegrame por Manu García de que vaya con la selección, porque tiene que ser un suplicio jugar en este equipo de la hostia, o sea, ver que no, que no, que no, que no, que no hay manera, que no hay manera. ¿Hablaría de jugadores uno por uno? Sí, no, pues no lo voy a hacer, porque total, ya os digo, para mí fue una puta mierda partido, que merecimos perder. Ahora llega el derbi, jugamos en el Tartiere, ya me estáis preguntando de por aquí la peña en el chat, en mensajes directos de Instagram, en Twitter, el Opi, les entraes cuando salen, cómo se va, hay que hacer quedada de eso, de ir, no tengo ni puta idea, hermano, así te lo explico, no tengo ni puta idea, no salió nada, parece ser que el martes se reúne la comisión antiviolencia de no sé qué cojones con el patronato de municipios aquí de Langreo y con Pepi Mbraña, y todos juntos deciden si se van a autobuses o no, no se sabe nada de les entraes, si van a salir a sorteos, si hay que ir a comprarles, si van a regalales, yo solo sé que el otro día en el Molinón había 14.000 con ese puto temporal, y yo no sé cuánta gente irá al Tartiere, no sé cuánta gente querrá ir, porque además da un tiempo de polla para toda la semana, aún así incluso se habla, se baraja, se estudia la opción de que no se juegue el derbi, hay la opción de que no se juegue el derbi por culpa de que el patatalesi que tienen allí no drena el agua, y si no drena el agua, pues tenemos una piscina, y como jugamos a fútbol, o intentamos jugar a fútbol, o al menos estamos inscritos en la Liga de Fútbol Profesional y no estamos en la de Waterpolo, pues entonces tenemos que intentar jugar a fútbol, y en una piscina no se puede jugar a fútbol. Total, barro allí, barro de lo bueno, yo creo que sí que se va a jugar té como té, ¿vale? Porque si ya se jugó hace dos años que estaba aquello que tuvieron con esos escobes allí barriendo tres días y daba igual, estaba el campo como la gocha, y aún así se jugó, yo creo que se va a jugar, harán lo que tengan que hacer, supongo que pondránles lámpares ese a secar el prau, o que pondrán bombes de achique, o no sé, igual va, no sé, no sé quién irá allí, pero yo creo que se va a jugar sí o sí. Entonces nada, cuando sepa algo ya os lo pondré por Twitter o por Instagram, de cómo se va, les entráis, y todo eso que a todo el mundo les preocupa ahora mismo. Pero bueno, el año pasado a la vuelta creo que, a la ida, si no me equivoco, que fue cuando luego echaron a Baraja, no se vendieron toles en traes, creo que fueron 1.200 y no se vendieron toes, se vendieron como 1.000 o algo así. Entonces no sé cuánta gente querrá ir tal y como está el equipo ahora mismo obviendo. Yo en principio quiero ir, quiero ir porque estamos haciendo la serie de los desplazamientos y demás, y joder, y una putada tener que dejar un partido sin ir. Pero bueno, si le saquen a sorteo y no me toca la entrada, pues me tendré que joder, ¿sabes? Y si le saco a comprar y se adelanta a todo el mundo y compren todo el mundo en tres antes que yo, pues me tendré que joder, pero de momento como no sé nada, pues poco os puedo decir, ¿vale? En principio creo que nada más, nada más chicos, no sé qué más contaros del partido, de verdad. Me enfadé mucho en la radio, nos enfadamos mucho todos allí, porque el equipo dio una sensación en el minuto 80 de bajar los brazos, y de tu hermano que te quede en todavía 10, 12, 15 minutos, el equipo bajaba los brazos, no sé, tío, lo que entró desde banquillo tampoco revolvió nada, y es que realmente de ocasiones tuviste una de Álvaro Vázquez de cabeza, que sí, que la falla clamorosamente, ¿vale? Porque está solo y la ha echado por encima la portería, repito, que no sé si habría fuera de juego, pero no puedes fallar incluso, o sea, tienes que ir a puerta, tienes que ir a puerta, tienes que pararte al portero, ir al poste o algo, pero bueno, tenemos ahora mismo los delanteros que no están muy para allá, yo creo que a Álvaro hay que dé más oportunidades, porque si a Jurjevic hiciste 25 partidos para que te metiese 10 o 11 goles, pues por que dices a Álvaro 3 o 4 seguidos, no creo yo que se vaya a perder la liga. Está la cosa jodida, chicos, es que ya no compites en el Molinón, ya te gana, con todo el respeto al Numancia, un Numancia en casa, ¿vale? Y dirás tú, oh, Lope, ¿vas de grande? No, hombre, tío, pero el Molinón, si por algo se caracterizaba, era porque te hacías fuerte allí, al menos no perdíes, y ahora ya pierdes en Molinón, pierdes fuera, venimos de perder dos partidos seguidos contra Cádiz, que va líder y todo lo que tú quieras, pero repito, pierdes en el Molinón y pinta fe a la cosa, pinta fe a la cosa. Yo, José Alberto, de verdad no sé cuánto y quedará de crédito, repito, ganó el crédito en Elche cuando estaba con el ultimátum, ganó ahí, luego ganó Zaragoza en casa, perdimos en Cádiz, perdimos ahora, no sé, no sé, yo creo que el derbi puede ser una hostia gorda, o a lo mejor dañe un poco de margen y dice, mira, hasta que no toques puestos de descenso, no tal, pero ojalá pueda revertir esta situación as soon as possible, ¿vale? Porque si no, vamos a pasarles muy putes, la gente ya está hablando de permanencia sí o sí, yo de momento ya voy a empezar a enfocar esos 50 puntos, a ver si los hacemos más bien pronto que tarde, y voy con los ánimos al derbi, pues no sé, un poco apagado, yo no sé cómo iréis vosotros, si lo queréis dejar en comentarios, lo podéis dejar, yo al derbi voy con los ánimos bastante apagados, no sé, no tengo muchas ganas de repartir caramelos, aunque tengo cargado un buen shaku, no os preocupéis, que va a haber caramelos patos en cualquier caso, y nada, pues a ver en qué queda, si se puede ir, si no se puede ir, si hay intrae, si no hay intrae, si quieren bus, si no hay quieren bus, si hay cordón policial, si no hay cordón policial, es que no tengo ni idea, nadie me dijo nada, entonces si nadie me dice nada, pues yo no os puedo decir nada vosotros. Así que nada, hasta aquí el pospartido, chavales, espero que os haya gustado, like, suscríbete, comenta, y ahora voy a seguir charlando con mi gente aquí un poco de Twitch about football, about la camiseta de la selección española, about la supercopa de España, about el derbi, about todo esto, aquí en el direct-in de Twitch, abajo en la descripción, vente porque esta movida está guay, así que, venga, un abrazo, crack de cracks.